¡Ahhh! Al tambor doy bang 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 A los platillos doy clang 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 El pandero es shake 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 Baila y fuerte gritarás Salta y fuerte cantarás Un sonido crearás Algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tu Un sonido haces tu Toca tu guitarra Golpea con tus dos pies Dance 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 Y con tus manos haz clap 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 Baila y fuerte gritarás Salta y fuerte cantarás Un sonido Tu crearás Algún ruido que puedas bailarlo Un sonido Tu crearás Algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo Y cantarlo Un sonido haces tu Un sonido haces tu Este ruido hee Tu éste ruido bailará Siente el ritmo en la cabeza a los pies Al tambor doy bang 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 A los platillos doy clang 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 El pandero es shake 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 Baila y fuerte gritarás Gritarás Un sonido, tú crearás Algún ruido que puedas bailarlo Un sonido, tú crearás Algún ruido que puedas bailarlo También saltarlo y cantarlo Un sonido haces tú Un sonido haces tú Un sonido haces tú Un sonido haces tú